¿Qué es lo que se ha hecho en Ucrania? La población es muy prorrusa, es un país, nos guste o no, fracturado consubstancialmente, pero más allá de estas consideraciones internas que obviamente están explotando tanto Estados Unidos, la Unión Europea, la OTAN y Rusia en sus juegos geopolíticos, en donde para Rusia es una cuestión existencial el devenir de Ucrania, porque como lo han dicho varios de los comentaristas de Estados Unidos, ahora se dio el cambio de régimen en Kiev y mañana se van a seguir sobre Moscú, sobre Rusia, que obviamente esto no lo va a aceptar el presidente Putin, quien ahora acaba de hacer un movimiento de ajedrez, precisamente con la, incitando o estimulando la toma del parlamento en Crimea, que esto es también muy relevante. Pero a lo que quiero llegar específicamente es de que en una semana Ucrania tiene cuatro presidentes, tres del lado occidental, que ya han ido cambiando en el parlamento, y hoy de nueva cuenta pues ya tienen un nuevo presidente, que es muy cercano al anterior primer ministro, Timochenko, Julia Timochenko, que se encontraba en la cárcel y que fue liberada. Y todavía Yanukovych, que era el presidente legítimamente elegido, pues dice que es todavía el presidente, nada más que lo dice estando aparentemente asilado en Rusia. Aquí es muy peligrosa la situación porque se puede escenificar la balkanización, es decir, la separación de Ucrania en dos entidades. La entidad occidental, que tiene sus aspiraciones propias a favor de la Unión Europea, de Estados Unidos y la OTAN, y la otra parte donde existen muchos rusos y que son, incluso hablan ruso y naturalmente pues están a favor de Rusia. Aquí el punto clave que hay que seguir es Crimea. Ahí en Crimea Rusia tiene su puerto en Sebastopol, que es muy importante desde el punto de vista geoestratégico, y más que nada no hay que perder vista que la península de Crimea es autónoma, es un régimen parlamentario que pertenece a Ucrania, pero donde la mayoría es rusa. Así vamos a ver durante esta semana que viene cómo se van a desplegar las fuerzas tanto de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la OTAN y de Rusia.